Hola, soy Gabriel Velázquez, el iróforo. Les damos la bienvenida a su canal de libro a través de Divergente.tv. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar de Paco Ignacio Taibu y Días de Combate. Este libro es el que inaugura la serie de Berazcarán Shane, un personaje bastante excéntrico, un ingeniero que decide dejar su carrera y se mete de detective haciendo un curso por correspondencia. Pero Hermel Daris Jr. actuó como protagonista en la adaptación de Días de Combate y un par de películas más de Berazcarán y Shane también se realizaron en esos tiempos. Lo interesante de este personaje viene de la actitud que tiene el detective ante el mundo. Él hace un rompimiento con su vida pasada, deja de ser de ingeniero y por correspondencia se vuelve detective. Se mete a un concurso de estos de ganar dinero haciendo preguntas, respuestas y en el programa se encuentra un personaje bastante peculiar que lo está viendo y lo reta intelectualmente. Y entonces Cerebro, con un V, es el personaje antagónico que motiva a Héctor Berazcarán Shane a volverse detective. Hasta ahí pues la recomendación de leer este libro viene de la edición de Todo Berazcarán Shane, que está, este sí lo pueden encontrar ahorita en las librerías. Estos libros ya no, son más bien como de colección, ya están viejos. Pero Todo Berazcarán tiene la historia de Días de Combate hasta la novena novela. Le hace falta la de Cuatro Manos que hicieron con el comandante Marcos, que es como el final de este personaje. Pero, bueno, no hay otra forma de leer a Berazcarán Shane. Es una buena idea tener reunidos todos los libros. Fue demasiado show en su momento haberlos conseguido. Y creo que Paco Inacio Taibo ha sido muy productivo para las letras mexicanas. Ha significado proyectar a un escritor a traducciones de muchos idiomas y eso es algo muy valioso. Creo que implementar una campaña estratégica para anunciarle al mundo cómo es la urbanidad mexicana, tal como le expresa este personaje, pues es un compromiso bastante serio el que se tomó el escritor y creo que vale la pena realizar una buena leída de estos textos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!